hola a todos de nuevo bienvenidos al curso de programación en python para analítica de datos estamos en la clase número 5 la segunda entrega en la que trabajamos con pandas en la clase pasada trabajamos la parte de lo que es el ordenamiento y el filtrado de datos y cómo crear nuevas columnas en una tabla y ya habíamos visto pues lo que es la introducción a los data frames y todas las funciones que necesitamos para acceder y modificar la información en el día de hoy lo que nos vamos a concentrar es en tres funciones que nos van a permitir a nosotros combinar la información antes de poder hacer analítica pues necesitamos dejar nuestro conjunto de datos listo para ser procesado bien entonces en ese sentido pues tenemos en python disponemos en la librería pandas de tres funcionalidades una que se llama merge que nos permite cruzar dos tablas como si fueran una base de datos groupby que nos permite entonces agrupar los datos por categorías que bien pueden ser discretas o categóricas y el uso de tablas pivote o pivot tables para también cruzar categorías en filas y columnas listo el cruce de información pues es una operación esencial en análisis de datos como les digo lo que necesitamos nosotros hacer es dejar listo nuestro conjunto de datos para poder aplicar los modelos o las estrategias que vayamos a utilizar para el análisis y en ese sentido bueno tenemos una función que se llama merge merge es una función muy parecida a lo que se hace en las bases de datos sql cuando vamos a cruzar información cuando vamos a hacer un join o una unión y entonces de esa forma podemos tener varias posibilidades entonces la lo primero es que es una operación binaria en la cual necesitamos utilizar dos tablas entonces tenemos la tabla una tabla que va a oficiar como tabla izquierda que nosotros podemos definir cuál cuál es nuestra tabla izquierda y la segunda que va a oficiar como la tabla derecha un inet join entonces nosotros tomamos un campo de las dos tablas una columna que coinciden en las dos tablas y las utilizamos para cruzarlas en este sentido la función merge va a mirar que coincidan los valores en estas dos tablas y cuando coincidan pues va a ser la combinación respectiva de tal forma que cuando nosotros hablamos de un inet join vamos a ver solamente las coincidencias que se dieron tanto en la tabla izquierda como en la tabla derecha cuando nosotros hablamos de un inet join es cuando yo voy a considerar todos los valores de la tabla izquierda todas las todas las filas y vamos a mirar si combinan o no con la tabla de la derecha que si combina pues va a aparecer ahí la combinación y si no combina pues va a rellenar con datos de tipo nulo lo mismo si hacemos la operación al contrario entonces si hacemos un right join se van a combinar todos los elementos de la tabla derecha y los que no puedan tener combinación con la tabla izquierda pues se rellenarán con null listo y el full join va a considerar todos los elementos tanto de una tabla como de la otra en caso de que no exista combinación pues rellenará con null a la derecha o la izquierda como corresponda bueno para llevar a cabo ese estudio entonces nosotros vamos a utilizar una base de datos de ejemplo entonces para las personas que quieren utilizar este notebook y los datos pues se pueden conectar directamente a cagol buscan en internet cagol entran al servidor de su cagol es un servidor de que pone a su disposición google para que nosotros publiquemos datos y publiquemos también en notebooks los notebooks pueden ser escritos en python y pues pueden utilizar todas las librerías para analítica de datos bien entonces ahí pueden buscar por jorge victorino y pueden buscar el nombre de este notebook que se llama cruce de datos y los datos que vamos a utilizar son una base de datos de examen que se llama examen 2.xlsx está está este archivo de excel pues cada una de las hojas pues contiene información de una tabla y vamos a utilizar esa información para poderla cruzar cabe aclarar que los datos ya están vinculados al notebook de tal forma que ustedes pueden ingresar y generar una copia local una copia de ustedes para procesamiento listo entonces bueno pues pueden entrar y ver este este mismo notebook y empezar a modificarlo bien entonces esto es importante porque para los ejemplos que vamos a llevar a cabo adelante pues en analítica de datos pues se parte de un principio fundamental y es que lo primero que uno tiene que hacer es entender y comprender los datos entonces vamos a dedicar algunos algunos minutos de este vídeo tutorial para entender los datos que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante y así entender las operaciones de mezcla agrupación y tablas pivote que vamos a ejecutar listo bien entonces el archivo se llama examen 2.xlsx y se compone de seis hojas 1 2 3 4 5 6 en la primera pues tenemos a los estudiantes entonces está el código del estudiante y el programa al cual pertenece está el profesor entonces que tiene su código de profesor su nombre y el tipo de dedicación que tiene el profesor también tenemos una tabla que se llama grupo la tabla grupo pues entonces tiene un código del grupo un curso tiene asociado un profesor con el IDP tiene una cantidad de crédito su número de estudiantes el periodo académico correspondiente y el año correspondiente para poder relacionar a los profesores y los estudiantes existe una tabla que se llama listado donde pues aparece el código del estudiante donde aparece un código de un grupo el cual está asociado a un profesor están las notas del primer corte las notas del segundo corte un promedio de estas dos notas fallas y las fallas que tienen los estudiantes cabe aclarar que pues en esta en esta modalidad de cursos se utilizan tres cortes entonces está el primero que vale el 30% el segundo que también vale el 30% y queda un tercer corte final que vale el 40% en el momento de tomar la información pues ya ha pasado el corte 1 y el corte 2 entonces se conoce esa información antes del examen final de la asignatura de algoritmos y programación bien entonces por tanto pues va a haber otra tabla que es examen en esta tabla de examen pues son los resultados del examen final que presentaron los estudiantes entonces ahí va a estar el código del estudiante va a estar la hora que inició el examen la hora en que terminó la calificación y cada una de las diez preguntas que se hicieron y si la respondió bien tendrá un 05 y si no la respondió bien tiene un 0 listo y por último también está relacionada la información de la citación al examen entonces aparece el estudiante con el número de sala a la que fue citado el nombre de la sala la hora del examen y la jornada en donde va a tomar el examen que puede ser día o noche entonces bueno la descripción detallada de los campos la encontramos aquí a continuación entonces ahí está estudiante conjunto dos campos se especifica y ahí están también los posibles valores que puede tomar cada una de las columnas está también bueno profesor los nombres obviamente de los profesores han sido anonimizados al igual que los estudiantes bien ahí están cursos grupos listado del curso resultados del examen citación y bueno listo entonces ya con con más o menos este entendimiento de que tenemos en los datos pues entonces comenzaríamos a hacer nuestras primeras actividades ya con los datos listo bien entonces en resumen lo que nosotros tenemos son una cantidad de estudiantes tenemos un registro en esa base de datos por estudiante en donde pues estamos registrando cómo va en una determinada materia y cómo cómo le fue también en la presentación del examen final de esa materia también hay información acerca de la citación al examen de cuánto duró haciendo el examen y podríamos de todos de esa forma también mirar el desempeño de cada uno de los estudiantes dentro de la materia cabe aclarar que la información que está ahí solamente se tiene registrada una asignatura que es algoritmos y programación en el en uno de los periodos del 2017 entonces están pues todos los resultados del examen de algoritmos y programación y pues a partir de esa información que está distribuida en esas seis tablas vamos a primero a mirar qué actividades podemos realizar qué preguntas nos podemos responder y utilizar ese ejemplo para resolver y aprender acerca del funcionamiento de pandas con respecto a lo que es la combinación de la información bien entonces para empezar recuerden que pueden descargar la información de la hoja de excel que es la que tiene todas las tablas la pueden descargar de manera local y la pueden inspeccionar antes y si quieren entender algo más acerca de los datos sin embargo pues aquí vamos a hacer una revisión también rápida aprovechando que tenemos varias funcionalidades de la librería pandas para examinar y explorar la información de la base de datos bien entonces comenzamos con cargar los datos para eso pues vamos a utilizar la librería vamos a importar la librería pandas es muy recomendable también utilizar la librería numpy ya que pues varias de las operaciones que realizamos con las columnas estamos utilizando de facto esta librería numpy bien entonces lo primero pues descargar estas dos entonces las cargamos aquí en el en el sistema bien luego de esto entonces nos vamos a copiar aquí vamos a crear la url aquí del archivo si se fijan aquí tenemos esta es la url en cargol es una url que funciona que es una una ruta relativa desde la posición en la que me encuentro en mi cuenta en cargol entonces cuando ustedes copien los datos pues ya tienen el acceso directamente con esta entrada entonces va a haber una que se llama input examen algoritmos examen 2.xls listo bien y entonces aquí ya podemos hacer nuestra primera carga como habíamos visto en los vídeos anteriores pues yo puedo cargar una hoja directamente a un data frame entonces aquí el data frame se llama data frame estudiantes y vamos a cargar la hoja que se llama estudiantes también vamos a mirar la hoja que se llama profesor y la vamos a cargar directamente en el data frame luego para mostrar la información pues vamos a mostrar dos de la primera tabla vamos a hacer un info que nos dé un resumen de las columnas y los tipos de datos que hay y la cantidad de filas y columnas que tiene el data frame y de la otra tabla de profesor vamos a hacer una visualización de los primeros 10 registros entonces ejecutamos bien entonces aquí nos da un error bueno revisando el error nos dice que el archivo no está disponible en esa ruta y es porque lo estoy trabajando directamente en colab de google entonces esta es la ruta que vamos a utilizar en caso de que estemos trabajando directamente en cagol si ustedes la hacen copia y el archivo en cable yo tengo aquí una copia local en colab entonces la voy a cargar entonces aquí le doy a cargar los datos y aquí en esta carpeta tengo examen 2 xls lo abro y aquí me lo carga en el ambiente de archivos que tiene colab listo cierro y ya simplemente tengo que voy a poner aquí vamos a comentar esta vorel y voy a poner la otra que simplemente es el nombre del archivo entonces lo dejo aquí como examen 2 exactamente el mismo archivo entonces no va a haber problema entonces ejecuto de nuevo y aquí me carga la información entonces bueno listo como habíamos visto en el vídeo pasado la función que se llama info pues me dice que tengo 617 registros que tenemos entonces dos campos dos columnas que son ide y programa y que tenemos 617 valores no nulos entonces como son 617 entradas pues no tenemos valores nulos tanto en el código del estudiante ni en el programa listo y aquí pues nos detecta los tipos de datos cuanta memoria para profesor entonces aquí nos muestra un pequeño resumen de los primeros 10 registros entonces tenemos el código del profesor el nombre y la dedicación entonces tc significa tiempo completo tm bueno m medio tiempo tm creo que se llama y el otro la otra modalidad es cátedra listo ahí tenemos información aquí podríamos entonces cargar las otras hojas del libro entonces yo puedo aquí bueno podemos hacerlo aquí abajo y seguir explorando la información entonces info pues resulta ser muy útil para esto entonces voy a crear aquí otra celda de código y vamos a ir acá y vamos a hacer esta misma operación entonces tenemos estudiante tenemos profesor hay una que se llama grupo entonces voy a crear aquí como grupo y aquí le pongo el nombre de la hoja que seguramente se llama también grupo y vamos a luego que yo tenga esa información le digo al data frame que me muestre un resumen de la información listo ejecutamos y acá tenemos el resultado bueno básicamente lo que puedo ver acá es que tenemos 33 entradas es decir que los estudiantes están organizados en 33 grupos y aquí pues tienen asociado aquí se ve pues la asociación directa con el profesor y la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo tampoco tenemos valores nulos en esta tabla entonces bueno podemos seguir aparte del grupo pues hay una que se llama listado entonces vamos a cargarla acá listado listado y seguramente pues acá también se llama listado entonces ejecutamos y la tabla listado tiene 617 es decir que hay una correspondencia uno a uno con cada uno de los estudiantes entonces aquí en la lista nos aparece pues el estudiante en qué grupo se encuentra sus calificaciones en el corte 1 en el corte 2 el promedio que lleva y las fallas que ha registrado en ese respectivo grupo listo bien que más podemos ver podemos ver entonces examen se supone que cada uno de los estudiantes tenía que tener una citación y tenía que presentar su examen entonces ejecutamos acá y tenemos estos campos de tuine fíjense que tenemos que de los 617 19 estudiantes que hay registrados en la base de datos tenemos registrados solamente 517 exámenes por lo tanto los estudiantes restantes pues no presentaron el examen entonces bueno habrían 17 valores 102 valores esperados ahí esas son las columnas entonces aquí está el estudiante la nota que sacó a que las comenzó a que las terminó y el resultado de las 10 preguntas listo bueno hay una que se llama creo que citación entonces creo que se llama cita vamos a ponerle cita y vamos a ver el resultado de esa operación entonces bien entonces va a tener la fecha y hora del examen el número de la sala el nombre de la sala y la jornada en que la presentas y eso es de día o de noche listo bien entonces esa es la información ya hicimos una exploración de de la base de datos entonces bueno queda el ejercicio de que que todas las hojas del libro de los diferentes datos y explore la información entonces que fue más o menos lo que hicimos pero pues también podríamos visualizar algunos registros de las tablas por ejemplo podemos hacer en este caso de fcita y decirle que nos muestre que nos haga una muestra de por ejemplo 15 15 de datos y pongámosle aquí generalmente uno le pone display para que nos muestre el data premios entonces aquí está una muestra de 15 datos listo bien entonces aquí también vemos que los horarios son 6 pm o 9 am que están en la jornada del día o la noche y aquí está la sala cual la cual tiene que presentar el examen y el número de la sala y aquí está el respectivo estudiante bueno entonces esa es la primera parte la primera parte de la exploración de la información entendimiento de la información ahora vamos a una actividad 2 en la cual es vamos a plantear algunas preguntas y vamos a resolver algunas preguntas con las funcionalidades que tiene que tiene pandas listo entonces las preguntas a resolver son cuáles son los profesores asignados a cada grupo ordenados por profesor cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor por grupo y por programa académico cuáles son los promedios de calificación en el primer y segundo corte que tienen cada uno de los profesores en sus grupos de ingeniería de sistemas qué estudiantes de cada programa han dejado de presentar el examen y quinto cuáles de los estudiantes que presentaron el examen no aparecen en el listado bien entonces para resolver la primera pregunta que dice cuáles son los profesores asignados a cada grupo ordenado por profesor entonces hay que que reunir dos tablas que tienen que ver con la información del profesor y la información del grupo esas tablas están relacionadas con el código del profesor entonces pues directamente se pueden cruzarse así primero que todo pues abramos abramos la librería entonces aquí tenemos bueno que url file examen como si fuera acá recuerden que si es para trabajar en K con la ruta es diferente como la que está arriba listo entonces bueno aquí volvemos a leer entonces voy a abrir esta este data frame con la base de grupo y entonces ah bueno vamos a mirar entonces vamos a hacerle dfg.sample y vamos a mirar 10 muestras de grupo y tenemos acá lo que quiero que vean es que aquí tenemos una columna que se llama idp en donde se le asigna el profesor a cargo de cada grupo entonces el profesor se puede repetir o sea puede haber por ejemplo en este caso tenemos un profesor para dos grupos bien y vamos a hacer lo mismo con la otra entonces entonces de nuevo entonces ah que copio fue el grupo control z vamos a copiar esta control z vamos a decirle aquí control v y bueno vamos a mirar entonces este es el resultado para la tabla profesor entonces tenemos otra vez un idp que está acá igual al que teníamos en la tabla un grupo y aquí nos aparece el nombre del profesor y su dedicación entonces para combinarlas entonces vamos a utilizar la función merge pero pues antes de utilizar la función merge pues tengamos en cuenta los siguientes parámetros de la función entonces el primero es bueno el primero si uno la puede usar directamente desde uno de los data frames si uno la utiliza directamente desde pandas o sea pd.march entonces tendría un parámetro que es izquierda entonces cuál es el data frame o la tabla izquierda en este caso si la usa uno desde el data frame ahí se hará como izquierda entonces le pide a uno que quien es el de la derecha how que le permite que es opcional y le permite a uno decir el tipo de unión que va a hacer entonces que puede ser left join, right join, other o inner join listo on es opcional y on se utiliza para determinar cuál de las columnas se va a utilizar para hacer la unión en particular si uno quiere decirle son nombres de columnas diferentes uno podría utilizar left on y right on para especificar cuáles columnas se van a mezclar listo bien en este sentido la forma de usarlo pues es realmente fácil nosotros utilizamos esto que está acá bueno como ya tenemos las dos tenemos grupo cargado y profesor cargado pues procedemos directamente a hacer el merge como está acá entonces escribimos o sea otro nombre de data frame y escribimos por ejemplo vamos a utilizar en este caso la tabla izquierda como la tabla la tabla grupo como la tabla izquierda y de la tabla de profesores como la tabla derecha entonces simplemente le digo merge como no le estoy pasando ninguno de estos parámetros él va a buscar en la tabla si hay algún nombre de columna con el mismo tipo de dato que coincidan y lo va a utilizar como campo para combinar el la forma en que los va a combinar como no la tenemos tampoco especificada por how entonces recuerden que por omisión es un de forma inner join es decir va a sacar solamente los que coinciden en ambas tablas listo es decir que si hay profesores que no tienen grupo asignado pues no van a salir o si hay grupos que no tienen profesor asignados que no es el caso pues no saldrían pero en este caso pues entonces vamos a tener todos los profesores y todos los grupos con el inner join listo entonces hacemos la mezcla luego pues se nos pedía que se organizara se ordenara por nombre de profesor entonces lo siguiente que podríamos hacer es lanzar la orden de ordenar entonces recuerden que para ordenar por valores entonces usamos la función sorvalues profesor con el campo correspondiente en este caso el de la mezcla que es profesor e in place true para que realmente aplique los cambios a la tabla y finalmente entonces visualizamos de esta forma ejecutamos entonces aquí nos va a aparecer en la mezcla el profesor el profesor como primer como primera columna por supuesto que yo aquí cuando la muestro le estoy dando el orden que yo quiero a cada uno de los campos entonces estoy diciendo que aparezca primero el profesor luego que me aparezca el número o la clave del grupo el curso y cuantos estudiantes tiene listo las otras columnas no las estoy mostrando como por ejemplo la dedicación del profesor pero pues si ustedes le dan acá a todo pues aparecerá todo entonces yo le doy aquí df gp display y display y mostramos aquí obtenemos todas las columnas de la combinación entonces aparece dedicación aparece jornada aparece año periodo créditos y aquí pues estoy haciendo un orden y una selección de columnas listo entonces volvamos a la visualización anterior y pues tal como yo la quería estos índices aparecen en desorden porque ahora tiene el orden del nombre del profesor entonces el primero que aparecía era Apolo pero pues después de organizar alfabéticamente por nombre del profesor primero aparece los grupos del profesor Agamerán listo bueno continuamos solución de la segunda pregunta bueno antes de solucionar la pregunta cabe remarcar que pues la combinación aquí fue realmente fácil puesto que esta base de datos se tiene organizada con tablas que tienen que están muy bien organizadas es decir que tienen bien definidos sus nombres de columna que los valores también están bien establecidos y me permite pues fácilmente hacer la combinación de los de los campos de los campos es decir tenemos como una base de datos que está normalizada si no es el caso pues ya más adelante veremos que sucede si necesitamos combinar con columnas que no donde el nombre no corresponde o a veces cuando necesitamos hacer combinación de columnas de tablas con múltiples columnas listo bien entonces la pregunta 2 plantea cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor por grupo y programa académico para este ejercicio es necesario cruzar cuatro tablas bueno entonces la idea es generar una nueva tabla un nuevo data frame en donde aparece cada uno de los estudiantes recuerden que tenemos 619 estudiantes y están organizados por profesores entonces cada profesor saber cuáles estudiantes tienen a qué grupo pertenecen y que salga también el programa académico al que pertenece listo como los estudiantes y los profesores no están relacionados directamente sino que el profesor se relaciona con la tabla grupo y el estudiante y el estudiante se relaciona con el grupo a través de la tabla lista pues es necesario primero generar esas combinaciones listo entonces bueno de acuerdo a como están organizados los datos pues hay que hacer los merge dentro del código listo entonces primer paso combinar las tablas de grupos y profesores el segundo paso vamos a combinar las tablas de estudiante y listado por ejemplo pues no podemos relacionar directamente estudiantes y profesores porque no tenemos campos en común y tampoco podemos estudiantes directamente con grupos porque no hay campos en común las que se pueden combinar directamente de estas cuatro tablas son grupos y listado entonces antes de mezclarlos nos traemos los estudiantes del listado para traernos el programa académico al que pertenecen y luego la unimos con con grupos y profesores y ya nos queda toda la información y ya podemos organizarla en un reporte listo entonces después de combinar estas tablas combinamos profesor grupo con estudiante listado y luego ordenamos a través de tres claves de ordenamiento que va a ser el profesor el grupo y el programa y se extrae pues una nueva tabla con los campos que se requiere observar listo o que se quieren observar bien entonces procedemos la tabla grupo y profesor ya se abrieron arriba como dfg y dfp ahora pues voy a utilizar una notación parecida para abrir las tablas de estudiante y lista entonces aquí las comparto y me quedan en estas variables luego revisamos como nos queda la combinación de estas dos tablas entonces dfgn y miramos aquí hay un error dfl no está definido donde dice dfl dfl ah ya aquí arriba no está la tabla dfl bueno si no está definida porque no existe todavía entonces vamos a definirla bien entonces dfl pues tiene que ser dfl tiene que ser la combinación de e y l entonces voy a utilizar como tabla principal la tabla listada entonces voy a usar dfl y queda definida como tabla izquierda punto merge y voy a decirle que me la mezcle con df estudiante listo data frame estudiante entonces aquí me queda dfl y luego género vamos a mirar como me queda dfl primero entonces el revisamos entonces aquí efectivamente tenemos el código del estudiante la información del grupo y finalmente la información del grupo bueno todo esto se obtiene de listado y el programa al que pertenece cada estudiante esto tiene 617 filas por 8 columnas listo bueno entonces ahora si vamos a mezclar las dos tablas la que tenemos arriba que era grupo profesor que era esta de acá y la que acabamos de crear que es estudiante listado entonces vamos a hacer un tercer merge para que nos quede para que nos quede estudiante listado listo dfg grupo estudiante bien entonces este es el resultado de la mezcla de las cuatro tablas entonces aquí aparecen pues un montón de campos donde aparecen ya mezclados los campos de las cuatro tablas para las tablas listado y estudiante se utilizó IDE para las tablas grupo y profesor se utilizó el campo IDP y finalmente IDG se utilizó para la tabla de lista bien y pues de esa forma pues podemos ordenar ordenar las cuatro tablas listo bien ahora continuando con el ejercicio ya mezclamos las cuatro tablas entonces el siguiente paso es ordenar la tabla utilizando las tres claves que son profesor, grupo y programa entonces acá usamos la función sorvalues y la especificamos como primera llave profesor como siguiente el grupo y como siguiente el programa académico le decimos keyplace true para que haga el cambio y luego generamos un data frame diferente una vista del data frame grupo estudiante para mostrar solamente los campos que me interesa mostrar entonces hagámoslo de una vez acá aquí partimos entonces tomo este df y hago un ordenamiento y luego genero esta vista y mostramos la vista entonces aquí está entonces tenemos 617 filas por cuatro columnas como se ve acá y listo ahí están los estudiantes organizados por profesor luego por grupo luego por programa y ahí están los estudiantes que pertenecen a cada uno listo bien bien entonces eso nos resuelve la pregunta 2 bien para resolver la pregunta 3 entonces primero vamos a mirar algo sobre la función groupby listo bueno groupby es una operación que tiene los data frames para generar una partición sobre los datos de acuerdo con el nombre de las categorías que aparecen en una columna la columna puede tener valores categóricos o puede tener valores por ejemplo de fechas yo podría agrupar los datos por fechas o por alguna variable numérica discreta si bien los datos entonces quedan en un objeto de tipo groupby en donde pues están partidos en varios subconjuntos que son disyuntos entre sí y sobre los cuales se puede aplicar alguna alguna función también podemos agregar otras funciones podemos hacer transformaciones y podemos filtrar los datos también bueno un resumen de las funciones que se pueden aplicar una vez entonces yo tengo agrupados los datos en subconjuntos entonces para poder obtener un resultado que podamos ver de manera tangible entonces podemos en ese grupo hacer un conteo hacer una suma una media esto es a calcular otro tipo de media la mediana el mínimo el máximo la moda el valor absoluto la el productoria de los valores la desviación estándar la varianza bueno este se me no me acuerdo que es la kurtosis sacar cuantiles la suma acumulada la suma de los productos el acumulado máximo el acumulado mínimo listo entonces eso sobre los valores numéricos yo podría empezar a aplicar diferentes funciones y si tengo valores categóricos podría utilizar el conteo podría utilizar el primero el último o la moda listo bien entonces ejemplos de group by con examen entonces aquí pues se proponen algunos tenemos aquí en primera medida tenemos las columnas profesor origen programa de la tabla que mezcla las cuatro tablas que estábamos viendo ahorita entonces ahí tenemos que podemos decirle sobre sobre qué columnas vamos a hacer el agrupamiento entonces recuerde que uno puede utilizar una columna o varias columnas en este caso si utilizara profesor pues obtendría un subconjunto por cada profesor ahora si yo lo mezclo con grupo profesor y grupo pues tendría o sea si tengo un profesor que esté un grupo que tenga varios profesores entonces tendría más una partición mayor en este caso no es así entonces como la relación entre profesor y grupo es uno a uno pues tendríamos los mismos grupos acá pero con programa entonces si viene una partición muchas veces en los grupos hay estudiantes de diferentes programas por tanto pues me va a hacer una partición mayor sobre los datos el id es el código del estudiante entonces vamos a calcular en este momento un total sobre los estudiantes y sobre la columna corte 1 que son las notas de ese estudiante en el corte 1 y entonces aquí con agg yo le especifico si las funciones de agregación que pueden ser cualquiera las que están allá arriba entonces si yo le digo si quiero contar puede ser count o con la función de numpy size y para calcular la desviación entonces yo podría utilizar np.std listo y esto me indicaría pues el nombre de la columna entonces vamos a crear una celda de código y vamos a a ejecutar esta línea sobre esos datos listo bien ejecutamos y creo que ya podemos observar el resultado entonces aquí nos sale un error vamos a revisar que nos dice bueno al parecer el nombre que se les está poniendo acá como título de columna ya no ya no me lo deja poner entonces pues vamos a cambiar vamos a quitar entonces estos nombres para poder ejecutar la función lista entonces voy a dejar aquí en empezáis bueno como son dos funciones pues tengo que ponerlas como una lista entonces aquí le quito el renombrado y cambio los corchetes por paréntesis cuadrados y ejecutamos a ver bien sin embargo aquí nos sigue saliendo una advertencia donde nos dice que estamos indexando con múltiples claves entonces aquí el resultado pues es un data frame ustedes pueden ver la idea aquí es que tenemos un id y un corte 1 y aquí a cada uno le estamos diciendo bueno que tamaño tienen y desviación estándar en este caso no tiene sentido pues estar calculando la desviación estándar para para el id y en el caso de corte pues contarlos no era la idea era sacar la desviación estándar de la de las calificaciones de los estudiantes de cada programa de cada grupo de cada profesor listo bien entonces lo que estamos viendo acá es un data frame entonces el data frame nos muestra acá pues los diferentes profesores su respectivo grupo y el programa al que pertenece y acá estamos viendo entonces cuatro columnas tenemos dos para el código del estudiante y dos para el corte 1 entonces en este caso lo que es el nombre del profesor el grupo y el programa no aparecen como columnas para eso pues hay que realizar una operación para poderlos dejar como como columnas y me quede como una tabla listo bien entonces vamos a probar otro ejemplo ahora quisiera probar lo que se ve con con esta función hay una función muy útil en en pandas y es la función describe 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 entonces uno le pasa en este caso una variable numérica como lo es corte 1 y entonces dentro de los grupos me va a hacer un montón de descripciones como por ejemplo las que se ven aquí a continuación entonces aquí podemos ver que estamos agrupando por profesor y por grupo y que entre eso nos traemos la columna corte 1 y hacemos una descripción completa que es una cuenta de los valores la media de los valores la desviación estándar el mínimo el máximo y los los cuartiles de la representación básicamente con esta información lo que podemos es comparar aquí tenemos que la media para el profesor Agamemnon en el grupo número 3 el grupo 3 es de 4.07 en el grupo 5 es de 3.9 la media del profesor Agenor es de 3.2 y bueno así tenemos las medidas de cada uno de los profesores además la desviación estándar de la calificación el mínimo entonces aquí las notas son 1 y 1 aquí son máximo 4 y 4 el mínimo no el mínimo es 1 y aquí es 1 y el máximo 4, 5 y 5 y estos son son los valores entre los cuantiles es decir que las notas a pesar de que aquí tenemos un 1 y un 1 la mayoría ya sobre el 25% están sacando 4 con el profesor Agamemnon listo bien listo pasamos al siguiente el siguiente ejemplo están aquí arriba bueno ya probamos esto ya probamos la primera línea ahora pues vamos a probar esta línea de acá bueno aquí tenemos algo un poco más elaborado entonces tenemos ahora la comparación entre las notas del corte 1 y del corte 2 media mínimo y máximo para cada uno de los profesores en sus respectivos programas listo listo aquí observamos un valor de NAN y es que seguramente tenemos un único estudiante de ingeniería de sistemas entonces no tenemos desviación estándar y para algunos seguramente habrá otras donde no habrán estudiantes en un determinado grupo de una determinada carrera entonces nos pueden aparecer varios NAN en todos los valores listo bien entonces aquí tenemos la comparación de corte 1 y corte 2 con las con la media el mínimo y el máximo de de cada uno de los de las calificaciones de los cortes bien siguiente estamos revisando pues ejemplos de la función bien entonces aquí solamente estamos tomando corte 1 y pues estamos generando varias funciones aquí para el corte 1 listo entonces aquí estamos calculando bueno esto que es la desviación absoluta media la mediana y la media entonces aquí tenemos los diferentes resultados para corte 1 también agrupados por profesor grupo y programa listo bueno ahora revisemos un dato categórico entonces vamos a hacer estadísticas ahora sobre agrupamientos en datos categóricos entonces aquí tenemos como dato el programa y aquí en programa podemos encontrar que vamos a sacar una cuenta el primero el último y los valores únicos y una suma listo bien entonces qué significa esto vamos a revisar aquí más abajo por acá bien 3 programas a diferencia de las otras variables pues es un dato categórico donde están los diferentes programas como ingeniería ambiental sistemas industrial electrónica y ambiental entonces aquí entonces aquí en el grupo 3 pues tenemos que el primero es ambiental el último es mecánica tenemos una cuenta de 21 estudiantes y valores únicos de 4 al igual que cada uno al igual que cada una aquí la suma pues la está sumando como si fueran valores de cadena de texto entonces fíjese que aquí me queda la palabra ingeniería ambiental e inmediatamente después pegado ingeniería ambiental y así todos los valores de los 21 estudiantes que están relacionados al grupo 3 y así para cada uno o sea que la suma aquí con estas variables categóricas no tiene mucho sentido lo que sí tiene mucho sentido es saber cuántos valores únicos tengo de 5 posibles tengo 4 programas acá acá tengo 5 aquí por ejemplo todos son de ingeniería de sistemas para genor y bueno así podemos ver esos resultados y analizar esos resultados y por último vamos a probar entonces ah bueno esto ya lo probamos que es la descripción de una columna entonces ahora vamos a probarla con un programa ya lo hicimos con corte 1 ahora vamos a probar que nos arroja la descripción con la columna categórica entonces aquí tenemos la cuenta tenemos valores únicos tenemos el top el top es el el que como el valor máximo el que se encuentra en el top de la de la lista y frecuencia entonces cuantas veces aparece ese valor top entonces 13 veces es el de mayor frecuencia listo bueno bueno de eso se trata entonces estos son ejemplos de cómo se utiliza la función group by entonces como ven tenemos para estas tres primeras para estas tres primeras instrucciones que estamos agrupando por profesor grupo y programa en esta estamos escogiendo cuáles son las columnas sobre las cuales vamos a aplicar la agregación y cuáles son las funciones de agregación en esta estamos utilizando directamente una función de agregación y aquí le especificamos las columnas junto con una lista de las funciones que quiero aplicar aquí otra columna y las funciones que quiero aplicar aquí pues simplemente estamos usando una sola una sola columna la otra forma es con una variable categórica en donde tenemos esta presentación listo bueno entonces pasemos a resolver la pregunta número 3 que seguramente tiene que ver con algo de agrupamiento entonces nos preguntan acá cuáles son los promedios de calificación en el primer y segundo corte que tienen cada uno de los profesores en los grupos de ingeniería de sistemas y ministra en el primer y segundo corte que tenga sagrado que tener esa impresión de tener Applicationismo